Saludos, estimadas personas, estudiantes, encargados legales y personas docentes. El día de hoy nos encontramos en un video educativo de actualidad. ¿Cómo se obtiene la nota de presentación en primaria para la prueba nacional estandarizada? Vamos a iniciar. Hay que recordar que la nota de presentación para el curso lectivo 2023 equivale a un 60% de la calificación final para la obtención del certificado. ¿Qué significa la frase? Todas las asignaturas que constituyen la malla curricular del plan de estudios. En primer y segundo ciclos hay asignaturas que se conocen, se denominan como básicas, entre las que se pueden enumerar las siguientes. Estudios sociales, matemáticas, ciencias, español, lenguas extranjeras, estamos hablando de inglés o francés, según corresponda. Y también hay asignaturas complementarias que, al igual que las anteriores, son importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas estudiantes. Entre las asignaturas complementarias se pueden enumerar educación musical, educación física, educación para el hogar, artes plásticas, artes industriales, entre otras. ¿Cómo se obtiene la nota de presentación? Es el promedio de las calificaciones obtenidas por la persona estudiante en los dos periodos de cuarto año, en los dos periodos de quinto año y en el primer periodo de sexto año. Y se incluyen todas las asignaturas, es decir, tanto las asignaturas básicas como las complementarias. Como se muestra en la imagen, tanto para cuarto año, quinto año y el primer periodo de sexto año. Es vital indicar que para la prueba nacional estandarizada se habla de componentes. ¿Qué significa lo anterior? Es la asignatura. Por ejemplo, en primaria se aplica en cuatro componentes o asignaturas. Estudios sociales, español, matemáticas y ciencias. Se aplica un componente por día. Aunque es importante recalcar que la prueba nacional estandarizada se concibe como una sola y no por asignaturas. Quiero recordarles que en el canal hay disponible un curso y prácticas que se elaboran en la asignatura o componente de estudios sociales primaria para la prueba nacional estandarizada. Si gustan adquirirlo, me pueden escribir los encargados legales, padres, madres de familia, al número que queda disponible en la descripción del video. Compartimos las referencias bibliográficas. Agradecerles por acompañarnos e invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal. Seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.